Babá y ya al agua, o y chao babá, y ya al agua kaki oke, babá y ya al agua, o y chao babá, y ya al agua kaki oke, babá zani foyú e yerobá. Babá y ya al agua, o y chao babá y ya al agua kaki oke, 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 babá y Música 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 Música